Eso ya tenemos, ya vamos reventando, ya los alcancé, y luego que dice, ya lo voy rebalsando, ya le dije al encargado, ya le gané, ya le gané, le dije al boltero, ¿quieres una copita? Sí, dale, anótale 100 piezas más. Eso tampoco se puede ver, eso es condición. No manches, no manches, otra vez, no manches, vamos a repetir muchas veces para que nos salga uno, no, no, pero es que si los alucinados me ganaban, no, tiene nada que ver, sí, pero no puedes decir esas cosas. No, pues ya sabes que cosas fuera de lugar, por ejemplo, eso se llama corrupción. ¿Ah, sí? Pues sí. ¿Huachicoleros? Similar a la actualidad, así. Cuando estuvo Vicente Fox, no existía huachicoleros. Pero cuando estuvo a Valle, sí. Pero eso nos puede matar por eso, así que deja eso, por la paz. ¿Me vas a quitar? No, sí, pero es que... ¿Podemos grabar un bus después, con calma? Sí, pero es que el sonido del carro, el sonido de afuera, es lo que lo hace ver divertido un video. Ah, no deja de hablar. Sí, pero también hay que ir haciendo. Bueno, ahorita vamos a pasar la carretera que divide entre Calipan y Ashushko. Bueno, ahorita lo vamos alcanzando, la carretera para Ashushko. ¿Por eso? Después entrando para Calipan. No, sí, pero... Es que es la comida. Ya te dije que no te saltes. Pero no me regales, ya ves que estamos grabando. No, no, chis. Eso es, va a ser bueno para TikTok. Sí, pero no podemos quitar el... No vamos a quitar el video medio, medio, así. Aquí le parejo para que cuando se llegue el momento de que se acomode. Mira, mejor te voy a preguntar. Este, hasta que ya pasemos en la carretera de Ashushko, ya vamos llegando, ¿no? El clima es muy bueno para la grabación, ¿eh? Ah, sí. El clima es muy bueno para grabar. Muy bien, si quieren los jóvenes a grabar una vez, que vengan por aquí. Que sea un montón, ¿eh? A Sinacatepec. Mira, allá adelantito hay un cerro, ¿viste? Ándale. Ese cerro, le pides suerte, te la concede. Ay, no, otra vez. Eso no. Para TikTok. No, es que... Eso no, vamos a fantasear. Puede que te haya visita el cerro. Ese es el hijo del Cerro Colorado. Porque ya nació su nene. Ah, bueno, pues, yo lo puse así. Así. No, ya estamos llenos. No, ya estamos llenos. Adiós. Es que me instalas. ¿A poco sí se paran las combis ahí? Sí. Es que me puse, dijo, adiós. Sí la viste, ¿no? Ajá. Pues digo, adiós. ¿Qué tal en Rubachico? Donde va la camioneta es esta carretera que va para Azusco. No, dice Cozcatlán. Azusco. 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 No. Otra vez, otro nombre. Este, vamos a entrar en el puente de Calipan, que divide Sinacatepec y Calipan, que hace como 29 años me engañaban que era un puente muy gigante. Cuando estaba yo bien pequeñito. Cuando estabas en tu pueblo. Cuando estaba en mi pueblo, Colorado. Mira, este es el puente de Calipan a Sinacatepec. Es muy bonito este puente porque tiene unas buenas curvas y excelente. ¿Algo más, tío? No. No, no. Entonces. ¿Está quedando? No, no. Descomponga el video. No, no. Ajá, sí. En este puente, este, en las curvas, mientras damos, vamos en las curvas, este, tiene álbumes frutales. ¿Qué es? Como el mango. Tiene unas plataneras. Carrizo. Tiene carrizo. Bueno, es una fruta. Tiene una buena vista. Mira. Para el que. Les recomiendo ir a ese puente chingona. Bueno. No se puede, no se como se dirá chingona. Muy bonito, pues. Ah, no se. Este, porque en algunas partes, esos como no se veía. Así. Ahí en el empresa en la casa. Otra vez. Ya, tú. Mira, tú, vamos en todo un camino y no va a servir el video. Sí, ya, la patita que va a servir. Ah. Ah. Quédate, quédate. Vamos a hablar aquí en Calipan, que sabemos a qué se dedica. ¿Qué? Pero no te casi me lo sería más. No. Adelante. Eh, ahorita estamos entrando a Calipan. ¿Qué es lo que tiene Calipan? Espúrame. No me dijiste que no hablara, eh. No, sí, pero ¿a qué se dedica? Ah. ¿Cuál es su oficio, trabajo? Aguanta. Ahora dime otra vez. Estamos entrando a Calipan. En Calipan. Que es conocido por ingenio. Por ingenio de azúcar. Y ellos se dedican, la mayoría es de caña. Productores a la caña. Efectivamente. Y aquí se encuentra la fábrica de azúcar. Donde las personas que no lo llegan a, que no lo conocen, lo pueden venir a visitar. Es muy bonito. Este, aparte es conocido como el que más siembra árboles frutales. Que cada que siembra un árbol, no siembra cualquier árbol, sino que debe ser frutales. Que siembra, que sean como mango, guayaba, limón, chico zapote, zapote negro, granada, granadilla, naranja, mandarina, ciruela. Es un lugar donde, este, se dedica a sembrar árboles frutales. Porque ellos su trabajo es, sembrar caña. Producir este, azúcar. A eso se dedican. Aquí mero donde estamos, está la escuela Conalet. Bienvenidos a Calipán. Ajá. Ahora estamos entrando en la escuela de secundaria. Sí, aquí están los árboles de... Mira, si lo alcanzan verlo. Es el ingenio que está ahí, de Calipán. En este momento se está nublado, pero es muy hermoso de que se encuentra nublado. Está lloviendo. Entonces, este... Tiene un buen paisaje. Un topecito, no muy grande. Sí, es muy grande. Ahora nos vamos a desviar para ir... Dejando la carretera que ya está por vista. Vamos a entrar una... Más pequeña. No. Vamos a entrar una pista. Entonces, ¿qué es? Carretera federal. Ah, carretera federal. No me la sé, pero ahora ya sé. Es federal. ¿Pero que no sigue siendo el federal este? No. Entonces... Córtalo acá. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.